hola hola qué tal cómo están el día de hoy se me salió el tono de cruella débil jajaja el día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de este producto que tengo mucha curiosidad es la caja de colores de 12 piezas de norma en su línea atelier son colores finos para arte por lo que dice aquí en la caja sin embargo no he visto mucha información de hecho no la he buscado así es que esto va a ser totalmente a sensación no tengo idea de qué más tengo entendido que son calidad semi profesional o profesional no es que si alguien sabe mejor que me lo diga pero creo que son semis pero bueno cosa de de checarlo al abrir la lata nos vamos a encontrar con un círculo cromático cromático y después un un recuadro de tonos y mezcla y de cómo funciona y lo que dice aquí dice esquema resultante distribuir alrededor de un círculo de colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro solar manteniendo el orden correlativo amarillo naranja rojo violeta azul verde es decir primarios secundarios y pues obviamente aquí ya vendrían los complementarios etcétera etcétera es muy interesante y aquí te maneja lo que vienen siendo los tonos así como la variación de que por ejemplo un verde azul hasta donde puede acabar con un verde amarillo etcétera etcétera viene de este lado con una pequeña charola plástica déjenme ver si la puedo sacar sin atiborrar nada así que es así y nos muestra a los colores el color de madera natural laqueado y con acabado de color al tono de esta forma y obviamente con acabado de gota aquí nos va a mostrar su marca que es norma atelier y el color con un código de color que es en este caso sería el canario en el 736 esto me da a entender que posiblemente se puedan vender sueltos es una es una posibilidad no estoy segura de ello lo que me sorprende mucho es la paleta de color que está aquí porque nos incluye un tono metálico en este caso el color dorado para que se den una idea los colores que traen tienen unos nombres muy bonitos y les voy a pasar cuáles son y así pueden ver los códigos le ponen pausita en caso de que les interese lo que pertenece es negro hortensia bosque violeta acua marina canario blanco rojo dorado naranja dorazno y chocolate mmm la punta es así es este no es muy gruesa me parece son 3 milímetros no es tan gruesa como por ejemplo un prismacolor sin embargo pues ahí va el llegue vamos a medirlo pues para salir de un poco de dudas a ver cuantos milímetros voy a hacer es como un 3 y medio casi 4 así es que pues está bien no se ve tanto porque la mina la madera es como muy delgadita de hecho tú sostienes el color no pesa nada o sea es muy muy ligero ahora bien como pintan como se sienten vamos a averiguarlos porque tengo mucha curiosidad y no sé absolutamente nada de estos colores de verdad lo único que sé es que se venden en Sudamérica el país donde esto se hizo me parece es Colombia he hecho en Indonesia pero la distribución es de Colombia Colombia y se distribuye en Panamá Puerto Rico Brasil y no sé qué otros más pero tendría que quitar la etiqueta así es que pues vamos a a reacomodar los colores para empezar porque se me hace muy extraño verlos así como que no es una una gama normal para mí honestamente no es común que yo vea esto vamos a poner el el blanco como el primero el segundo vamos a colocar este durazno amarillo naranja rojo no hay rosa no no hay rosa está el violeta del violeta nos vamos a el azul no hay azul claro sino que es este color azul hortensia este que le sigue que ya es un acuamarina es decir una mezcla de azul y verde este verde que es como un tono medio el chocolate el dorado y el negro porque lo acomodo así siento que es más natural pude haberlo puesto por orden de numérico pero no me siento a gusto así mi toque no me lo permite algo que me parece como increíble es que por ejemplo de azul nada más venga uno no solo a mi gusto me hubiese gustado que me quitaran el acuamarina y me pusieran un azul claro y me quitaran el verde digo este dorado y me hubieran puesto otra otro tono de verde o bien me hubieran colocado un color rosa o no sé o un sepia es decir un cafecito claro pero bueno ok con estos colores podemos tranquilamente a tener una muy buena gama de color a base de combinación así es que pues vamos a empezar a checar el blanco lo vamos a dejar ahí porque no se ve pero lo vamos a pues lo vamos a probar también probar el primer color blanco como que nada más para ver como se siente oigan cubren los puntitos esto está bueno es un blanco como un blanco titania o sea es muy 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 blanco se sienten suaves pero firmes chicos no se sienten cremosos para nada cremosos de hecho siento como si no se necesitaría probarlo se sienten como los norman normales sin embargo creo que el color si se ve mejor pigmentado no se necesito checar jugar más con ellos y compararlos definitivamente no son una gama profesional si se sienten de mejor calidad definitivamente si pero no es profesional esto es más bien una calidad estudiante estudiante de arte es decir te va a servir para practicar aprender técnicas etc si tienes habilidad paciencia y mucha práctica puedes lograr cosas muy interesantes con estos colores y con otros el costo de esta cajita fue de 200 pesos así cerrado lo adquirí en plaza mesones por la entrada de regina si regina creo que si no se la que le sigue de mesones por donde esta el estacionamiento la primera ahí luego luego se ve ese puesto y tienen cosas muy buenas y de arte y así solo que a mi gusto de verdad a mi gusto la paleta de color se me hace extraña para 12 tonos pero está bien muy muy bien este aquamarina no trae mucho verde pero si lo suficiente así es que como color primario vamos a tener que sacar este y nos va a cambiar la variación de los tonos ahorita que los empecemos a mezclar van a salir diferentes a lo que es lo normal por lo regular hay un azul que es de tipo cian que ese es el perfecto para hacer las mezclas para sacar los colores secundarios complementarios terciarios y así sucesivamente este dorado vamos a ver si es metálico o nada más es el color y si es metálico no sé como que siento que para una caja de 12 este está de más una caja de 24 chance pero no una de 12 el negro es muy bonito mmm si es un negro bonito un poco opaco pero está bien es un buen negro vamos a ver que tal es la mezcla vamos a ir por amarillo rojo y pues azul vamos a ver la mezcla sencilla si tiene una buena transparencia pero creo que para mezcla si si le falta un poquillo no sé a primera vista vean como se ve se ve bien ¿no? pero como que la transición de color y mezcla no es tan cool a ver a segunda capa no estoy usando presión y se me notan como los rayones es algo extraño eso no me pasa ni con los colores estos Ingra Creative dándole un buen trabajo si se van quitando pero al mismo tiempo como que no es que se vaya mezclando es como que una capa va quitando otra vean se está quedando aquí en el color y no es un color cremoso así es que yo creo que vamos a tener arrastre de otros tonos vean vean ahí como se nota este rayonero no hace una mezcla así como nítida por así decirlo a ver puedes mezclar pero te va a costar trabajo sacar tonos si te va a complicar un poquito la existencia esto no mezcla colores no mezcla colores nada más se sobrepone y miren si trato de colocar el color como que se hace un brumo es algo extraño y del naranja al rojo como que no hay mucha transición no sé vamos a ver el blanco pues no está tan mal pero tuvo demasiado arrastre de color eso no está cool por ejemplo cuando quieres hacer una técnica de blanqueado en el color vean como queda super cuerca y como que me arranque el color vean y no lo usé a profundidad o sea no ocupe presión no sé tengo ahí mis duditas así es la gama de color el blanco si se nota un poco y los demás tonos yo creo que no los pondría tampoco en calidad escolar de artista ni semi profesional definitivamente no simplemente es como una presentación más cara de los norma no se me hicieron con un buen acabado para mezclar considero que el blanco está bonito sin embargo me arranca el color no sé por qué no es tan cremoso como para decir tiene mucha cera así como los prismacolor que se empasta el color no pero algo que si tengo que reconocer a estos colores es que si tienen muy pigmentado el color es decir es un color intenso fuerte y ya pues yo creo que ya no voy a decir más al respecto siento que necesito jugar más con ellos esta primera impresión al menos no me dejó así tan maravillada emocionada no honestamente no y se escucha en mi voz creo que me he emocionado aún más con otros colores que con estos que me prometieron como que una calidad superior si están más pigmentados sí pero al momento de trabajar superficialmente con ellos no me dejó así como que mucho amor así es que no sé tendré que jugar más ustedes ya los han escuchado estos colores los habían visto o sabido de ellos conocen más reseñas si hay alguien que me diga si hay más reseñas de estos colores por favor hágamelo saber para ver lo que dicen porque yo me encontré en la caja por casualidad estaba bobeando y de repente dije a ver me muestra quiero ver cuánto cuesta ok me lo llevo y ya esa fue como toda la la experiencia ¿no? sin embargo no sé como que algo algo no termina de de gustarme del todo no me desagrada pero estoy inconclusa con la reacción es decir no me dejó algo definitivo es raro que pase eso por lo regular los amo no los amo pero este me dejó así como que con una emoción extraña así es que pues eso es todo les muestro como quedó este la mezcla ustedes opinen díganme qué onda qué qué piensan y pues háganmelo saber porque no sé no sé así es que pues cuídense mucho chiquillos hermosos preciosos bellos y nos estamos viendo bye bye